Hola, mi nombre es Daniel Rivera Rubio y pertenezco al Foro Doble Nueve. Nosotros somos parte de la red de emprendedores y estamos aquí para invitarlos a que acudan al Foro Doble Nueve. El Foro Doble Nueve es un espacio en el cual se dedica a las artes escénicas principalmente y a algunas otras actividades artísticas y culturales. Yo, Daniel Rivera Rubio, soy director de este espacio y el día de hoy necesitamos crear alianzas, estar en alianza con ustedes y que nos acompañen. Les platico, el Foro Doble Nueve es un espacio que alberga la compañía Bocamina Teatral. La compañía Bocamina Teatral se dedica a producir teatro. Somos 11 personas que creamos ideas, historias, imaginación. Nosotros vivimos de hacer teatro. En el Foro Doble Nueve albergamos nuestras obras y nos sentimos orgullosos de presentar teatro de mucha calidad. Este espacio lleva dos años y en estos dos años hemos podido albergar cerca de 20 obras teatrales y una cantidad importante de espectáculos y de otras alternativas culturales. Nos interesa que este espacio siga vivo y que ustedes nos acompañen. Estamos ansiosos porque el semáforo se ponga en verde y nosotros podamos abrir el telón y recibirlos a ustedes en este espacio. Próximamente tendremos el estreno de una obra llamada Sirenas en la noche de la dramaturga de nuestra compañía María Soto. Una producción de Bocamina Teatral. Esperamos que nos acompañen a ver las obras que vamos a presentar rumbo a este fin de año. Y sepan que nos pueden encontrar en arroba foro doble nueve y en arroba Bocamina Teatral. Estamos aquí esperando su visita. En el foro doble nueve los estamos esperando con todas las medidas de sanidad. También los invitamos a que sigan las indicaciones de nuestras autoridades y las indicaciones del programa SCUR implementado por el gobernador Omar Fayad Meneses. Te esperamos aquí. Y recuerda, consume cultura, consume Hidalgo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!